Hola Cucho Platillas, pues hoy os voy a enseñar cómo hacer un masaje anticólico Esto de hacer los masajes anticólicos, pues lo podéis hacer cuantas veces queráis si vuestro bebé tiene muchos gasecitos, muchos cólicos pues yo os recomiendo cada vez que le vayáis a quitar el pañal, pues hacérselo por si acaso deciros que los gases no con esto se van a ir ya y no van a tener mas cólicos pues si vuestros bebés tienen muchos gases, hasta los 3 primeros meses suele ser normal porque la maduración del sistema digestivo de los bebés no suele estar todavía maduro entonces le produce que todavía no suelten bien los gases, no los echen bien y tengan ese tipo de cólicos, esas molestias y la tripita dura así que os voy a enseñar unos masajitos que yo utilizo cuando a Martina le duele la tripita aunque Martina debo de reconocer que es una niña que apenas ha tenido cólicos y gasecitos así que nos la he puesto bastante fácil aquí tenemos a nuestra modelín y yo lo que voy a utilizar es aceites de almendras dulces también podéis utilizar aceite de oliva siempre y cuando sea un aceite sin parabenos lo más natural posible que no haga mal a nuestro bebé debo decir que el aceite Johnson que es lo que normalmente se suele utilizar no es muy recomendado porque tiene muchos parabenos y se ha demostrado que tiene petróleo y puede dar reacción a nuestro bebé le pueden salir salarpullidos incluso hasta el primer año no es nada recomendable usar productos Johnson por un estudio que han hecho recientemente así que voy a comenzar son unos paseos muy fáciles nos vamos a echar un poquito de aceite nos los vamos a extender por la mano hasta calentarlo para que no esté fresquito tomamos porque le van a dar un manotazo y no lo va a dar puede que si vuestro bebé pues tenga la pancita durita o la tenga dura la tripita pues le duele al hacer esto y llore dos deditos por encima del ombliguito deberemos de apretar un poquito y hacer circulitos suaves así uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez bien luego seguidamente es recomendable que hagáis hacia aquí uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y ahora seguidamente hacia abajo uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y ahora echaremos sus piernecitas hacia la tripita y daremos con circulitos es normal que ahora pueda pues tirarse algún pedito algún basecito incluso llorar porque le moleste un poquito un poquito y y ya está ahora lo que haremos es echarnos otro poquito porque no tenemos apenas ya y echar hacia abajito así un ratito hasta cuando vosotros lo veáis echáis hacia abajito esto si lo hacéis sin pañal pues es mejor lo que pasa es que yo no quiero que se le vea las partes a mi niña y también lo peligroso de esto de hacerlo sin pañal es que se os haga caca y dispare todo hacia vuestra persona no hay ni llores no hay llores otra vez echáis las piernecitas hacia aquí cuando acabéis hola también le podéis cantar para que mientras pues no se atere el cocodrilo se metió en la cueva y de pronto asomó la cabeza y bueno ya por último para acabar eh... hacéis como una especie de circulito de semicírculo hacia las agujas del reloj que es para echarlo hasta hacia el intestino grueso y se vaya o sea ahí echa los gasecitos así es normal que llore no la estamos haciendo daño ni nada pero los gasecitos son algo molestos y es normal pues que pues que en esta situación le pueda llegar a molestar siempre con mucha suavidad no apretemos demasiado y nada otra vez así también le podemos hacer así para relajarla porque la relaja y también le podemos ayudar a echar alguna ventosidad aquí sí y así le ayudamos y la calmamos un poquito ay... y así sería siempre hacia las agujitas del reloj y ayudaremos a que los gasecitos que estén al principio del intestino los echemos hacia el intestino grueso para ayudar a evacuar y ya está así luego echamos otra vez las piernetitas así en circulitos apretando que ellos apretarán para hacer caquita o tirarse un pedete y ya está vale ya hemos acabado princesa y nada yo espero que estos masajitos os puedan servir de ayuda a que a vuestros bebés se le pasen los gases esto es paciencia ya sabéis que para los cólicos no hay nada solo mucha paciencia ayudarle con los masajitos con muchos cuidaditos y nada que pues eso que espero que os sirvan de ayuda yo estos masajes los aprendí en la preparación al parto en unos en una charlita que nos dieron y nos enseñaron cómo hacerlo y ya sabéis cada niño es un mundo y espero que os sirva de ayuda muchas gracias adiós